¿Qué pasa? Está muy tedioso. Agarra... Sí, se mueve tantito el disco y... Agarra a Champley. Ya, tumba todo. Es viral y, o sea, obvio, te atravese lo mejor, pero... Sí, sí pienso que es un poquito más de chance. Claro. Primera lucha por los lingotes de oro valorados en $5,000 para los caballeros. Mac Roche, por los famosos, tiene uno. Y por los contendientes, Kelvin Noé Rentería, que tiene dos. Atletas del Exatron, ¿listos? ¡Tres, dos, uno! $60,000 se han llevado famosos y contendientes en lingotes de oro. $35,000 para los famosos. $25,000 para los contendientes. A ver, ¿quién se queda con los lingotes? El día de hoy. Ahí vas. Valeria animando a Mac Roche, que ayer tuvo una temporada o tuvo un... Día para el olvido. Cuatro pasadas, cuatro derrotas para Mac Roche. Algo inédito para él. De hecho, una de las derrotas fue frente a Kelvin Noé Rentería. Se vuelven a ver las caras en esta batalla por el oro. Ya llegaron los dos a la mesa. Primera moneda adentro para Mac. Falla la segunda. Kelvin debe recoger el pin. Le quedan dos monedas a Mac. Tres a Kelvin Noé Rentería. ¡Focus, Mac! Falla Kelvin. Falla Mac otra vez. A recoger el pin. Toma tu tiempo y ajusta. Ajusta. Otro intento para el vaquero. Adentro. Una para Kelvin. Dos para Kelvin. Falla Kelvin. Falla Mac. Kelvin está a una de la victoria. A una de eliminar a Mac Roche. ¡Focus, Mac! Necesito más. Apunta. El vaquero. Lanza. Falla. Recoger el pin. Mac Roche volvió a fallar. Kelvin sigue a uno de la victoria. Apunta. Kelvin Noé Rentería con la victoria. Avanza la siguiente ronda. Mac se despide. Es la quinta derrota consecutiva para Mac Roche en dos días. El tiempo para el mexicano 1'34". Igual en los aros. De cuando jalas el... Para que se vuelten. Jala y corre. O sea, no esperes a que se vuelten. Ah, va, va. Ah, sí. Es súper importantísimo porque le hicimos a Carla. Igual se esperó. Sí. Jalándolo y pelas. Pero jálalo, jálalo bien. O sea, no hagas... Jálalo fuerte y ya. Aunque no veas que los aros se mueven. Tú dale, tú dale. Sí, se mueven. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!